Para mí ha sido una de las cosas más interesantes, más bonitas y más creativas con las que me he topado. Fue el diés todo, desde un paracaidista a un submarinista, a un hijo querido por su familia, a un compañero insuperable para sus amiguetes. Yo me lo he pasado extraordinariamente dibujando al Fuenly. Para mí ha sido un regalo, así de claro. El dibujar al Fuenly es para mí un regalo. O sea, eso de todos los años, hacer una camiseta con un tema. Es una labor que me da mucho gusto hacerla. Me produce un gran placer dibujar al Fuenly y además creo que es una satisfacción que haya salido también.